hola buenas noches antes que todo pues como les he venido hablando en los otros vídeos pues les cuento para las que de pronto no han visto los demás vídeos que yo pues estoy tratando de unirme con muchas mujeres y muchas personas que tengan el problema de la caída del cabello las invito a que miren pues mis otros vídeos y eso entonces alguna amiga me estaba me estaba comentando que yo realmente tenía harto cabello que no se me veía como si se me estuviera cayendo pero yo coloque un bombillo acá encima acá arribita de mi cabeza hay un bombillo para que ilumine que realmente se note que si me está faltando cabello o sea que si se alcanza a ver como acá el cuero pues de la cabeza y acá en esta parte pues realmente miren muy poquito el cabello que tengo no me interesa si me veo bonito o fea la verdad si me interesa que se vea el pues el el escaso que tengo de cabello acá entonces pues ahorita lo mismo lo que voy a hacer es mostrarles cómo me aplico el aceite de coco para que me ayude a salir cabello pues yo como les había comentado en el otro vídeo ya había aplicado y había usado el aceite de coco pero no sé cuál sería la razón por la que se me empezó a caer el cabello más con más fuerza ahorita mismo pues creo que me está parando un poquitico y realmente pues en la última vez que me lo lavé si note un cambio entonces es posible que sea por el agua fría también porque yo me lo lavaba con agua caliente entonces este es el aceite de coco en cada lugar donde ustedes estén pues este es aceite de coco de cocina y lo pueden conseguir en un supermercado entonces lo primero que hago es peinarme el cabello mira esto anteriormente esta parte yo la tenía con y es más que todo acá yo la tenía con mucho muy poblado esto pero mira así como se ve acá mira o sea para no no hablar carreta ni echar mentiras entonces lo que hago que pena con ustedes yo desde en cuando me fumo un cigarrillo mientras hago este proceso eso puede ser otra de las causas aunque realmente no es que lo haga todo el tiempo entonces lo divido en dos lo desenredo lo desenredo de esta manera como yo les mostré en el otro vídeo pues también pueden usar mezclas con otros aceites puede ser aceite de romero aceite de ricino que también dicen que es bueno para la caída de cabello pero a mí hoy me gusta aplicarme solo el de coco y cuando es una mezcla pues procuro utilizar de otra clase de de aceites mire si realmente estoy notando que se me está cayendo un poquito menos y puede que sea no sé si alcanzan a notar ahí esto es lo que se me está esto es realmente poquito para las cantidades de cabello que anteriormente estaba sacando creo que me está haciendo efecto alguna de las cosas que he hecho el caso es que hay que intentar con todo siempre y cuando sean cosas naturales que no agregan pues el cabello y también la salud entonces lo que hago es dividirlo así y recogerlo voy a quitarlo porque si no 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 me lo puedo aplicar bien así lo divido de esta manera y saco un poquito más o menos así este se deshace fácilmente yo creo que ustedes ya han visto en otros vídeos y me lo empiezo a aplicar así desde la raíz hasta las puntas que quede bien humedecido acá en colombia pues en este momento es de noche y yo pretendo y por lo general siempre me lo aplico para ya dormir luego aplico otra cantidad más pequeña así para mi otro costado entonces es de esta forma como yo me aplico el aceite de coco y procuro ir masajeando poco a poco aunque cuando ya termino ya de aplicármelo en todo el cabello pues uno se puede dar un masaje más o menos de 20 minutos como yo les conté en el otro vídeo pues este me estaba haciendo efecto chévere súper bien súper bueno y me estaba haciendo salir cabello en estas partes pero no sé cuál sería la causa por la que ya me dejó de hacer efecto o lo que yo pueda tener de salud me hizo salir otra vez o alborotarme más la caída del cabello entonces es así que quede bien 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 juntado todo el cabello para para que nos haga efecto mira mire 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 lo feo que se ve no me puedo hacer una cola porque se me ve pues la calva aquí adelante entonces pues no es lo que uno busca a uno le gusta que se le vea calvo ninguna parte de la cabeza y realmente pues creo que es un problema de pararle muchas bolas porque puede ser algo de la salud que es lo más importante para nosotros aparte de eso pues yo recomendaría como persona del común y del corriente pues que siempre hay que ir al médico yo no soy experta en cabello ni nada pero pues si ya tengo como un poquito de experiencia en estas cuestiones pues porque he estudiado mucho he leído muchísimo sobre esto pues a raíz de mi problema y pues puedo decir puedo deducir y como les conté pues yo no yo acá no puedo acceder a un servicio médico por un problema que tengo entonces pues me ha tocado a mi sola e ir estudiando e ir mirando a ver que tengo leyendo y comparando lo que leo con los síntomas que posiblemente me pueden estar dando por lo que les hablaba en el primer video que subí que podían ser cambios hormonales o que puede ser estrés o depresión y eso pues la verdad yo para el estrés consumo unas gotas de naturistas naturales de rescate se llaman las gotitas que tomo otro día les haré un video contándoles para bajar el estrés porque realmente lo de la caída de cabello es estresante para cualquier persona bueno sigo aplicando esto acá así que quede bien untado y acá me salen cabellos y cabellos que no se ven pero si me salen ahí y y y y y también puede ser que uno se aplique muchos productos químicos creo yo que también podría ser la causa de pues yo me aplico tintes desde que tenía como 15 años entonces también puede ser eso de todas maneras sea lo que sea pues yo pienso que lo más aconsejable es primero que todo ir al médico y descartar cualquier enfermedad que podamos tener o cualquier cambio que podamos tener en nuestro cuerpo no y también pues hay que ver la edad de cada una como yo les yo en algún video ya pues les di mi edad y pues si son más jóvenes o son mayores pues pueden tener problemas diferentes no entonces realmente pues hay que pararle muchas bolas para darle mucho cuidado a nuestra salud hoy en la mañana cuando me levanté estaba escuchando bueno busqué en youtube cuáles pueden ser también otros síntomas de la caída del cabello y también me escuché que puede ser algo del colon puede ser el colon irritable el que nos produce estrés o el hígado graso o hígado recargado o hígado sucio puede ser también eso lo que nos esté causando el estrés y pues por el estrés la caída ya eso fue lo que escuché esta mañana realmente yo debo decir que la mayoría de cosas que he aprendido pues las he aprendido a través de internet siempre me gusta estar buscando y leyendo todo pues por lo mismo de que no puedo ir al médico pues me toca ponerme a buscar y a leer y todo este cuento entonces ya casi voy a terminar ahorita después de que me lo aplico entonces me hago un masaje por ahí de unos 20 minutos más o menos y pues ya me coloco un gorro y me acuesto a dormir bueno me baño y me acuesto a dormir y yo me puse que a cortarme esto para que no se me notara y lo que hice fue que se me nota más porque lo mantengo de medio lado y a lo que hago así pues obviamente se ve que falta cabello si lo tuviera así pues no se notaría tanto otra cosa que yo pienso que uno no tiene que hacer porque yo ya lo hice y ya pasé por eso y tengo la experiencia es que uno se lo tiene que cortar porque todo el mundo piensa y dice que cortándose el cabello pues que crece más que no se que a mi no me ha dejado de crecer lo que no he podido controlar es la caída completa entonces yo no pienso que sea bueno cortarse el cabello yo no me lo he cortado pues la última vez que me lo corte fue hace como dos meses y realmente no no mete nada acá en estas partes pues si me gusta aplicarme así bien harto y en el cuero cabelludo pues un masaje así más o menos como este bueno voy a volver a poner mis gafas porque no veo un masaje así bueno por todo el cuero cabelludo y si pueden hacer esto así por unos que dijera yo por unos 5 a 6 minutos así se supone que baja la sangre del cuero cabelludo y ayuda a que nos crezca el cabello a que nos salga más cabello entonces pues esto no es una cosa que les esté pues dando la garantía y que a todas les vaya a funcionar pues porque puede ser que cada una tenga un problema diferente pero pues a mí realmente cuando me lo empecé a aplicar acá me estaba saliendo mucho cabello mucho pero como les dije ya después de empezármelo a aplicar algo pasó que dejó que me funcionara pero entonces me lo estoy volviendo a aplicar porque pues yo he notado un poquito que se me baja se me ha bajado la caída entonces pues estoy reintentando otra vez pues esto es todo lo que les quería compartir hoy realmente yo no estoy haciendo estos videos pues como para uno taparse pues de plata o volverme la super youtuber porque tampoco es la idea tengo otros ideales pero la verdad es que lo de la caída del cabello es un problema que nos afecta tanto que por eso lo estoy compartiendo con ustedes es una experiencia mía propia yo soy una personita pues de la vida común no soy una estrella no quiero ser tampoco pero pues por fortuna hice el comentario que hice en el post que ya no me acuerdo ni cual fue ni que página fue que escribí pero como he recibido tantos comentarios pues lo decidí y por eso estoy subiendo los videos entonces pues ahí les dejo ya ahorita me coloco mi gorro pero me voy a hacer mi masaje y pues ya esperemos a ver que esto nos funcione igual pues ustedes pueden hacer sus comentarios ahí abajito de mi video y pues nada esperemos que esto nos de resultado a todas porque pues las entiendo bien yo estoy pasando también por un momento bastante complicado porque tengo pues menos de la mitad del cabello que tenía en algún momento es esto así antes era mucho más gorda mi cola y eso de cabello entonces pues nada ahí las dejo que ojalá solucionen su problema bye y y y y y